hola 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 cómo están feliz navidad y feliz año nuevo a toda mi gente hermosa preciosa aquí estamos haciendo un atolito más miren aquí viene otro atole más que vamos a hacer de que creen de coco mi gente atolito de coco vamos a hacer otro atolito de coco hoy día va a ser de coco vean qué ricura vamos a preparar hoy día así aquí tenemos un litrito de agua para que se cosa bien la canela ok y ahorita le vamos a poner leche les voy a decir qué ingredientes les vamos a ir poniendo así que mi gente pónganse bien contentos alegres porque viene el año nuevo y podemos hacer este atole bien rico ya les presente ponches ya les presente todo lo demás en mi canal blanca en tu cocina y ahora les vamos a presentar un atole riquísimo de coco pero de sobre ok coco de sobre ahorita se las voy a mostrar sale miren aquí tengo una leche de coco ustedes la van a comprar de la que ustedes quieran es leche de coco tengo leche de galón que voy a ocupar medio galón citó ok vamos a ponérsela aquí estamos poniendo ya medio galón citó pusimos y ahorita vamos a poner la leche de coco ok vean miren aquí disolví un sobre de coco no de atole coco no aquí lo disolví en agua porque éste lo disolves en agua o en leche ok como tú veas aquí tengo maicena maicena ok tengo maicena aquí le pusimos dos cucharaditas de maicena al de coco para que nos especies un poquito más porque éste si le pones como un sobre por lo más es como para poquito un litro pero como yo le puse leche entonces le voy a poner aquí dos cucharadas de maicena más ok dos cucharadas de maicena y vamos a ponerle la leche a la leche coco a la leche que va a hervir acá ya ok aquí vamos a dejar este a reservarlo un ratito vamos a dejar este a reservarlo un ratito y vamos a dejar que hierva pero mientras le vamos a poner aquí a la leche vamos a ponerle una carne es una carne eso una evaporada y le vamos a ponerla y le vamos a poner la de coco ok mi gente bien rico vamos a ponerle la de coco que hierva junto con todo y esto es a mover lo que vamos a mover y a mover a que hierva sale ahorita de regreso con ustedes para ponerle el azúcar y la maicena y sin dejar de mover porque se les quema ok solo que tengan una olla muy buena como yo esta no se quema nada miren así que este atole va a salir delicioso de coco ok vamos a seguir bueno ya el dulce tú lo tanteas porque si no lo tanteas a tu gusto no te puedo decir yo como te guste de dulce o no tan dulce tú lo vas a tantear ok mira bien bonita así que ahorita le vamos a poner una taza y media ok una y media de azúcar y lo probamos a ver qué tal sale dependiendo de cómo salga ya tú le pones el dulce y si ya te gusta pues ya lo dejas con una taza y media como yo te le puse ok si no pues te le pones más este atole es facilito rápido y delicioso hazlo para que lo en año nuevo lo disfrutes con tu familia o el día que tú quieras te va a salir riquísimo que yo ahorita que lleva un poco le vamos a poner la maicena sale sale ok miren aquí ya hirvió la leche y aquí le vamos a ir poniendo la maicena poco a poquito en hilito y vele batiendo batiendo para que vaya agarrando bien el sabor ok la la maicena y el atole de la maicena de coco las dos así que ahorita vamos a ver qué tal queda mis chicas y chicos hermosos ya le pusimos toda la maicena ahora vamos a batir que se espese y regreso con ustedes para que lo miren qué rico va a quedar ok miren gente delicioso el atole ya está terminado lo vamos a probar a ver qué tal quedó vamos a dejar que se enfríe para ponerlo en el termo y regresamos con ustedes mi gente está súper delicioso así que ya está ahorita lo vamos a probar miren el espesor que a mí me gusta es este ok no me gustan tan espesos ni tan raro ahí está ahí está miren ok así me gusta vámonos rápido le apagamos y dejamos que se enfríen para probar vean mi gente hermosa ya está el atole miren el espesor qué rico quedó súper delicioso así que va a probarlo mi hija ahorita va a decir qué tal quedó a ver pruébalo qué tal quedó no encuentro sabor todavía y busca novio está soltera era delicioso así que ya quedó mi gente vamos a mirar aquí ya está listo miren y nos vemos ahí está la canelita ahorita lo vamos a colar y nos vemos en el próximo vídeo mi gente ok y hasta la próxima bye